Retornaron al vacunatorio para protegerse de la poliomielitis, una enfermedad letal para sus vidas. Ahora se reactiva en una segunda etapa el inmunógeno, que vuelve a suministrarse a infantes a partir de un mes de nacidos hasta los dos años, 11 meses y 29 días de edad. Los que estaban enfermos se recuperaron en la segunda semana de vacunación. Alcanzamos un 98% aproximadamente del cumplimiento de la vacunación, por lo que la mayoría de los niños quedaron totalmente vacunados en esa primera etapa. Esta segunda etapa está recibiendo muy buena asistencia por parte de los padres. Comenzó desde el lunes, se está realizando en toda la provincia simultáneamente y la vacuna la están recibiendo los mismos niños que recibieron la primera dosis en su momento. Y además los niños de 9 años que están recibiendo ahora la reactivación de esta vacuna. Los niños deben estar como mínimo 30 minutos antes y 30 minutos después sin haber ingerido ningún alimento ni haber tomado agua. Es una vacuna que no se debe administrar cuando los niños tienen fiebre, cuando tienen diarrea o cuando están inmunodeprimidos. El resto de las enfermedades crónicas, por ejemplo, si están controladas, no tienen ninguna contraindicación. No solo en las enfermedades agudas porque en ese momento está enfermito y no se le da la vacuna en ese momento. La próxima semana es la semana de recuperación y en caso de que el niño se encuentre enfermo en estos momentos, vamos a estarlo recuperando la semana próxima. Estamos dando la vacuna en todos los policlínicos de la provincia. Pero además tenemos puntos periféricos que están declarados en toda la provincia y que van a estar asumiendo también los niños de esos lugares. Son niños que viven en lugares de difícil acceso, por lo tanto la vacuna se les acerca a su local para que las reciban con más facilidad. La actual campaña nacional de vacunación antipoliomilítica oral bivalente que se desarrolla al unísono en todo el país les garantiza la protección contra la peligrosa enfermedad a través de este eficaz y seguro inmunógeno. Mayelin del Sol, Notisur.